¿Qué es la radio plural? Tú lo recuerdas perfectamente. Y di una mano a Ciudadanos, como por ejemplo, también tendrás su oportunidad aquí ahora, Josep Anglada, que mañana será nuestro invitado, porque me gusta dar oportunidades. Porque si das una oportunidad y se aprovecha, ¿cómo se aprovechó Ciudadanos, naturalmente? No de mi programa, había otros medios que se apoyaban, pero también hay que reconocer que había otros que os ignoraban totalmente. Y quiero ahora decirte una cosa ya para terminar. Estoy notando un cambio de 180 grados en la forma vuestra de trabajar, especialmente en los últimos meses. No quiere decir que forme parte del primer peldaño y de la línea trazada desde el primer momento. Pero me gusta. Me gusta escucharos. Me gusta ver cómo os expresáis. Y tanto a ti, repito, Ciudadanos, como a cualquier partido, tendrás oportunidad en las próximas elecciones en este programa y en esta casa con la utilización de la dirección de 25 televisión para que todos saquéis el máximo provecho. Deseo que nadie engañe a nadie, porque si engañan los tres espectadores me engañarán a mí. Pero repito, Jordi, veo un cambio de 180 grados y tenemos tiempo de demostrarlo. Muchas gracias. Tú eres un amigo. Realmente, yo recuerdo no únicamente ese día, sino muchos días que hemos pasado momentos estupendos. Eres un grandísimo conductor de programas. Tus tertulias siempre han sido plurales y plurales de verdad. Quien diga lo contrario miente. Es una persona que ha dado juego a todas las fuerzas políticas para que se expresen en libertad en tu programa. Es una persona que ha conducido sus programas y que los conduces de una forma ágil y dinámica y plural. Y realmente haces algo que aquí en Cataluña es muy poco habitual, que es fomentar la pluralidad sin la obligación. Y eso te honra a ti, te honra a los diferentes medios de comunicación en los cuales has prestado ese trabajo formidable que has venido en los últimos años.